Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en los últimos meses hemos visto que el uso del CHAP GPT-4 y la inteligencia artificial están transformando el mundo. Nos ha llegado principalmente en estos últimos meses tantas noticias en todos los ámbitos tendrán cada vez más influencia, lo vemos y la gente está ansiosa de entender cómo funciona OpenAID que es una empresa de investigación e implementación de inteligencia artificial que fue la creadora del CHAP GPT. Esta empresa fue fundada en el 2015 por Elon Musk, quien sigue siendo aún uno de sus más importantes accionistas junto a otros fuertes de la tecnología. Hoy pues vamos a hablar sobre qué está pasando con la inteligencia artificial y los sitios web. Para esto nos acompañan en este programa Laura Jiménez y Pavel de Camps, quienes son especialistas en comunicación estratégica y en redes sociales. Bienvenidos Laura y Pavel. Muchas gracias Mónica. Bueno yo quisiera comenzar este programa Laura, Pavel, describiendo primero que todo antes de entrar el tema. ¿Cómo ustedes podrían describir el mundo de hoy con la influencia de la inteligencia artificial? Nos facilita muchas cosas pero también tensa. ¿Cómo pudiéramos describirlo? Bueno, nosotros vivimos en un mundo de bombardeo constante de informaciones, algunas relevantes, otras no. Y dependiendo la tarea que cada persona entonces desarrolle, la inteligencia artificial puede ayudarle a gestionar mejor y de manera inteligente. Por eso le llaman inteligencia artificial su trabajo. Usted puede explorar, existen diferentes herramientas de inteligencia artificial que le puede beneficiar a usted, ya sea mercadólogo, ya sea periodista, ya sea arquitecto, cualquier otra profesión. Y a medida que pasan los días y algunos expertos nos van hablando sobre la materia, nosotros entonces nos vamos convirtiendo en personas curiosas y queremos explorar y ver qué hay para mí. Por ejemplo, un fotógrafo, un diseñador, vemos algunos diseños que parecen surrealistas, otros parecen muy, muy reales y es con ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, te pongo un caso. Hoy mismo vi una fotografía del creador de la famosa empresa de pollo frito de Estados Unidos, para no mencionar nombre, sentado en un mueble con dos bolsas en la mano de las que se usan hoy en día y varias piezas de pollo alrededor de él. Y si tú ves esa imagen y cómo la trabaja tan bien la inteligencia artificial, cualquiera piensa que sí, que realmente es ese señor. Y bueno, los diseñadores ahí tienen una clave para poder potenciar bien su trabajo y también algunos han sacado bastante provecho a estas herramientas. La verdad es que hay debilidades y también hay muchas cosas buenas. De hecho, uno de los miedos de las personas es que muchos puestos de trabajo podrían ser reemplazados, pero también la tecnología se va volviendo más fácil para estos que quizás no son tan tecnológicos. Con la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil la búsqueda. Pero vamos a entrar en materia y me gustaría preguntarle a Pavel. Pavel, tú tienes, hay algunas gráficas que vamos a pedir que nos pongan allá arriba para que entendamos cómo están ranqueados los pesos pesados del Internet, si pudiéramos decir eso, en este momento por sus búsquedas. Estas plataformas que cada día son más buscadas, cómo pudiéramos organizarlas. Bueno, también ya tenemos después que WhatsApp, Instagram y Facebook son la misma plataforma, se ha vuelto un monstruo, que es a lo que se le llama meta, ¿verdad? Exactamente. Como estamos ahora mismo en la, podemos decir, la nueva revolución industrial, o la segunda revolución industrial, que está cambiando todo. Por eso la inteligencia artificial, muchos dicen que se van a perder muchos puestos de trabajo, pero así en el pasado se decía cuando empezaron las máquinas de vapor. La inteligencia artificial está acelerando todos los procesos. Tanto es así que solamente a nivel de páginas web, bueno, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica cómo CHAP-GPT se fue evaluado, la versión 3 y la 4, con temas de evaluación promedio de los estudiantes universitarios. ¿Esto fue en un grupo de estudiantes universitarios? Esto es evaluando según, yo estoy tomando, usando CHAP-GPT para que respondan las mismas preguntas de las universidades importantes. Y el nivel de efectividad, el azul, el círculo azul grande, es la versión ya, el CHAP-GPT 4 y el punto verde, claro, que ustedes ven ahí, viene siendo la versión 3.5, es para que ustedes noten la diferencia. Ellos hablan de porcentaje, es como decir, si en el primero que se está evaluando llega a un 99%, 98%, es decir que el 98% de calificación que podría sacar en comparación con la versión anterior. Para que ustedes vean, incluso se hacen, están de diferentes profesiones, hay de derecho. O sea, el anterior sería un 63% y ahora un 99%. Exacto. Y una pregunta, Pavel, yo veo que aquí están, en la columna de la izquierda, están verbal, basado en escritura y lectura, uniforme, barras. Me imagino que esto es un diagrama de barras, matemáticas, biología. Eso es por búsquedas. No, esas son las profesiones. Ellos toman la evaluación y el resultado efectivo que tuvo en su respuesta le da un porcentaje. Aquí se calcula según porcentaje de efectividad. Es decir, compara la efectividad en el primer caso, que era de un 98%, está indicando que las respuestas que tuvo a las preguntas de los exámenes, su evaluación sacó un 98%. Y, Pavel, estas bolitas, si la ponen, ya las tenemos ahí, en verde claro, que dice 10, 20, 30. Estos son las, en comparación solamente de la versión 3.5, que fue del año pasado, y la versión 4.5, que empezó ahora en el mes de marzo. Para que ustedes vean la diferencia. En la efectividad. En efectividad de las respuestas positivas. Es inmensa, porque de un, bueno, tenemos aquí de un 63%, un 99%. Para que tú tengas una idea, yo haciéndoles pruebas de preguntas locales, temas que tienen que ver con República Dominicana, tenía, yo decía que en la versión anterior, tenía un error de un 20 o 30%. Y cuando le hice las mismas preguntas, la nueva versión, la efectividad es casi, no encontré los errores. No lo encontraste, sin embargo, Pavel. Los errores los estoy encontrando con la nueva opción que tiene. Es que ahora yo puedo, imaginémonos que en este canal, en este programa, tiene una página web. Entonces, yo le hago pregunta de que tú hayas publicado en la página web. ¿Y por qué se da un error? Porque el margen de error que me da es de ese 20%, pero es de algo que está presente. Pero una pregunta, está actualizado hasta 2021, tengo entendido. Entonces, ese sería el margen de error. Sí, lo que sucede es que de septiembre de 2021 hacia atrás, te puedes responder todo lo que quieras, pero con esta nueva opción es que yo le indico una página web y entonces me tiene que dar una respuesta de esa página web, de la pregunta específica. Yo le puedo especificar la página. O sea, que ya no te tienes que leer la información completa, sino que le preguntas algo específico de esa página web y te la va a responder. Sí, y tiene que darme una respuesta. Entonces, a veces no da la respuesta completa o ampliada de un tema que uno quiera analizar. Pero el simple hecho de que poder hacer ese salto de septiembre de 2021 al presente es un salto importante. Y además de esto es las informaciones adicionales que también te puede traer de otro website. Aunque tú estés preguntando de uno específico, se ayuda investigando en otro website a ver si está el mismo tema. Viendo esta gráfica, Laura, ¿a qué ustedes atribuyen, Laura y Pavel, a qué ustedes atribuyen que las puntuaciones sean bastante distintas según el tema? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la nueva estructura de análisis y además, para que ustedes tengan una idea, ya GPT, las pruebas que ha generado, estamos hablando de más de 176 mil millones de pruebas en los diferentes temas y sigue educándose, autoeducando ella misma para ir perfeccionando. Pero para esto también necesita grandes equipos y es por eso que la supercomputadora que tanto se está esperando, por eso hay una empresa, Nightview, que es una empresa que es desarrolladora de supercomputadores. ¿Es una empresa diferente a las personas de OpenAI? No, lo que pasa es que el software que trabaja la infraestructura de hardware que utiliza OpenAI está en los servidores de Microsoft Building. Entonces, estos servidores de mayor envergadura, los supercomputadores, no están disponibles. Y esto viene ya muy pronto y esto es lo que va a acelerar mucho más el proceso. Es decir, que cuando tengamos estos supercomputadores, ya el tema de programación casi podríamos decir casi no va a existir. Se está trabajando en estos computadores, me dices. Sí, es que ellos, esos computadores, van a ellos mismos a ser desarrolladores. Es decir, ellos mismos van a programar. Ahora, Pavel, el mundo va a estar en manos de estas 10 compañías tecnológicas muy pronto. Fíjate que incluso se van uniendo Elon Musk, bueno, que también compró Twitter. No sé, ya es totalmente de él, ¿verdad? Totalmente. Totalmente de él, porque primero fue el 20%, después la mitad. Entonces, además de ser un accionista de otras, está en lo de Tesla, en lo de los viajes espaciales. Entonces, es un grupo muy cerrado que va a dominar el mundo en cuanto a, ya va a ser una, no quiero decir. Yo diría que está transformando el mundo. Sí. Más que dominar, porque estas nuevas tecnologías. Lo va a poner al alcance de todos, en realidad. Sí, va a transformar todo lo que actualmente tenemos. E incluso muchas personas creen que incluso carreras como de programación van a desaparecer. Sí, sí. E incluso tenemos otra gráfica que los empleos ahora se están multiplicando. Vámonos con esta gráfica. Mira, en esta gráfica son los 25 websites más importantes a nivel global. ¿Más usados? Sí, más visitados. Más visitados. Tienen más visitas. Y lo interesante de esto es que dos nuevos son OpenAI, que está el ChatGPT, y Vine, que es la otra inteligencia artificial que utiliza Microsoft. O sea, que el ChatGPT siendo nuevo está en los primeros lugares, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en séptimo lugar. Incluso el ChatGPT se percibe a ritmo que podrá incluso pasarle a TikTok a nivel de visita y de uso. Y esto, para que ustedes vean, eran que estos 25 no estaban estos dominios, que incluso ahí está Google, que es el famoso buscador. Ahí usted ve a YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram. Pero estas dos plataformas, que son relativamente nuevas de inteligencia artificial, está en los 25 más importantes a nivel global. Y sigue creciendo. Y mire la posición en amarillo. ¿Cuál es el ChatGPT? ChatGPT es el amarillo que ustedes ven en la imagen. Sí. Cómo está escalando tan rápidamente cuando estamos hablando que es una empresa. ¿Nueva? Nueva. Mira la grafiquita que tiene los punticos amarillos en el medio. Y que apenas en el 2018 estaba ya haciendo las pruebas necesarias y ya el año pasado entró de repente y mire el posicionamiento que tiene a nivel global. Y se dice que ese rápido crecimiento va a igualar a TikTok o a superarlo en la cantidad de visitas. ¿Yandex cuál es? Esa verde. Sí, eso es ya más bien en la parte asiática. Ah, sí. Hay muchos asiáticos. Fíjate que aquí hay otros con la entrenchilla. Fíjate también, Pavel, que aquí la pornografía tiene una cantidad de entradas bien grande. Aquí en el segundo de abajo después de WhatsApp. Que eso es lamentable que la gente pierda tanto tiempo en eso. Amazon, por supuesto. TikTok. Y Google sigue siendo, me llama mucho la atención que YouTube esté ahí mismito de Google. Sí, lo vemos ahí mismo, pero hay una gran diferencia. Sí. Lo que pasa es que Google no es solamente, no solamente es el correo, es el gran buscador. Y también ha tenido que rápidamente entrar al mundo del interés artificial porque el crecimiento que esto está teniendo y es lo que está revolucionando todo. Ya a través del interés artificial, ya con la unificación del bank, que es de Microsoft, ya va a estar, tú desde ChagPT podrás hacer búsqueda de información. Yo, es un ejemplo, yo quiero que tú me hagas un análisis del posicionamiento en oro en la bolsa de valores y este es el website. Y entonces, me va a buscar ahí, pero también me va a buscar en otro banco de información de otros websites. No solamente en ese website. Wow. Así que yo puedo dar a ser específico, que la búsqueda específica, y eso es recientemente una nueva innovación, que es que unió otra plataforma, que no es de ellos, como si fuera una sola. Y son dos inteligentes artificiales que van a trabajar en conjunto. ¿Quiénes están en OpenAI? Bueno, Elon Musk también está el fundador de Microsoft y el fundador de Microsoft también tiene su propia inteligencia artificial. Lo que pasa es que están uniendo esfuerzos. Muchos critican, porque ustedes ven, ambos critican el peligro de la inteligencia artificial, pero lo que ha hecho es comercialmente posicionar más la marca. Sí, claro. Porque dice, por ejemplo, Elon Musk dice que está preocupado por la inteligencia artificial, pero es el principal inversionista. Lo pone en la palestra, pone el tema en la palestra. De hecho, él mismo dijo que debían esperar. Dice el peligro de la robótica y todo esto, pero él está haciendo la robótica. Así que muchas cosas lo hacen para fortalecer sus propias marcas. La pone en la palestra y al mismo tiempo se cuida. Como es algo tan dramático el cambio, él mismo se exhibe un poco conservador. Sí, pero el beneficiado económico es él, porque él fue de los principales accionistas. El que logró que esto arrancare cuando nadie estaba pensando en esto. Es de los fundadores. Es un genio de los negocios y de la tecnología. Porque él tiene la visión y tiene la información. La información es poder. La información bien utilizada. Sí, la información bien utilizada. Él la está usando muy estratégicamente, porque así mismo cuando critica la inteligencia artificial, pero es el que está haciendo las grandes inversiones en ese sentido. Y la revolución de verdad grande que viene es cuando ya estén los supercomputadores. ¿Cuándo se estima que eso va a pasar? No se tiene la fecha todavía, pero la presión es grande. Porque se necesitan supercomputadores para el nivel de procesamiento que la inteligencia artificial necesita. Con estos supercomputadores, ya usted le va a decir, programame un programa que haga tal cosa. De esta manera, y estos son los resultados que quiere, entonces te va a hacer la codificación. Y esto está generando tanto empleo, innovación de empleo, que ya se tiene… ¡A compensar! Si no, ya aquí la necesidad, ya en Estados Unidos se sabe la cantidad de gente nueva que se necesita para manejo de base de datos, para incluso Python, que es uno donde está desarrollado este lenguaje. Es ahora mismo es lo más solicitado. Es decir, se necesitan profesionales que tengan dominio de esto. Creo que tenemos una gráfica de empleo, pero vamos primero, antes de salir de esta gráfica. Google no solamente es el buscador y es el correo. El correo de Google tiene una cantidad de aplicaciones que muchas veces ni se conocen. O sea, tiene el Drive, que también ahí hay parte del negocio porque se llena rápidamente y tenemos que comprar más espacio. Tiene su propio Excel, tiene su propio Word. O sea, es que es inmensa. Son la cantidad de herramientas que podemos usar con Google. De hecho, hay mucha gente que no la conoce. Bueno, yo misma no conozco muchas. Y siguen creándose nueve y eliminándose otras. Y perfeccionados. Tanto está evolucionando. Por ejemplo, recientemente ahora YouTube va a quitar los videos cortos. Todo el mundo dice, pero se lo que está consumiendo mucho. ¿Va a quitar los videos cortos? Sí, ya… ¿Y por qué? El próximo mes, ya el día 16, es decir, que ya eso no va a existir. Entonces, el que publicó el día 16 tendrá siete días más de vida útil de ese video y van a desaparecer. ¿Y de cuántos son los videos cortos? ¿Cuál es la categorización del tiempo? Lo que pasa es que eso empezó en diferentes redes sociales y aparentemente solamente lo que han tenido éxito es Instagram y Facebook, que son los únicos que se van a quedar utilizando. Los videos cortos. Twitter lo utilizó, lo eliminó. LinkedIn también lo utilizó, lo eliminó, porque también muchas cosas la gente no ve detrás de esto. Esto es el tema comercial, empleo. Estos videos cortos… No le da tiempo. El tiempo, no, la inversión que tú tienes en infraestructura y consumo eléctrico y todo esto y los tiempos que tú estás haciendo, al final, al cabo, es un negocio. Este negocio tiene que dar una rentabilidad X. ¿Pero por qué el video largo sí te da la rentabilidad? Porque da tiempo a poner los anuncios. Por poner los suficientes anuncios que tú quieres o necesitas. ¿Y cuál es la catalogación del video corto? Más de un minuto, más de cinco minutos, más de diez. Son videos corticos, pequeños, pero el problema es que no hay esa colocación de espacios suficientes para los anuncios. Y entonces, Epavel, es preocupante también que todo se sube a YouTube. Yo creo que todo el mundo que tiene noticias, programas, un website, todo esto se sube a YouTube. Si YouTube un día decide, pues ya que no va a tener esos videos ahí, ¿cómo podemos resguardar esos videos que están en YouTube de otra manera? Bueno, tienes que bajarlo de tu espacio. Tú tienes que, si lo subiste, tú tienes que tener tu... Y si lo ponemos en una página web, sería lo mismo, porque tendríamos que... Hay otras plataformas parecidas a YouTube que tú podrías colocarlas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Vine, o dicen Vimeo. Vimeo es otra plataforma muy buena y usted puede mantener los videos en alta calidad. Es decir, un nivel de resolución hasta mayor que tiene actualmente YouTube. ¿Y es una plataforma igual? ¿Que tú haces un canal igual, gratuito? Es igual, no, y es de pago. Por ejemplo, tú te suscribes para tú tener el espacio suficiente. Ahí tú tienes que pagar porque es que tú vas a mantener un video con mayor nivel de calidad. O sea, que nadie está gratuitamente. El que se suscribe para subir videos... El que se suscribe para tener calidad. Ah, calidad. Calidad de sus contenidos. Pero puedes hacerlo gratis mientras tanto. Por ejemplo, el que quiere, el que hoy quiere entrar a Vimeo y poner... Para que tú tengas una idea, cada vez que nosotros compartimos un video en WhatsApp, baja la calidad del video. Cuando compartimos y subimos en YouTube, un video que, un ejemplo, aunque yo tenga... Aunque yo pueda subir el video de 4K, pero ya estamos hablando que ya sea ese video de 8K. Entonces, imaginémonos que todavía no estaba los 4K, sino solamente HD. Tú tienes un video de 4K, te lo bajas a HD. Cuando lo mando para el que lo va a ver, pero en YouTube se queda con la calidad original. Tiene con una calidad óptima, pero no con la calidad original. No, 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 claro. No, la calidad no es ni cerca. Pierde a lo de calidad porque en su estructura no es como la plataforma de Vimeo, que tú puedes tener mayores niveles de resolución de calidad, pero para eso tú tienes que pagar. Porque si no pagas, sería la misma calidad que te ofrece YouTube. Exacto. Exacto. Si tú no pagas, no tienes ese nivel de calidad que tú quieres mantener tu contenido. Y, por ejemplo, los Posca, también han crecido muchísimo. Sí. Bueno, de tanto que ha crecido, en República Dominicana hay más de 4 millones de usuarios. Registrado desde hace, estamos hablando hace más de dos años y pico. Y el Posca tiene la ventaja que tú lo oyes mientras estás haciendo otra cosa, por lo menos eso es lo que yo hago. Porque como no tiene imagen, como es ver, es escuchar. Entonces, ya hay algunos que sí tienen algo que tiene. Ya hay pocas que están creando que también tiene, no se limita al audio. Incluso Spotify tiene con un futuro, un formato que tú puedas tener los dos formatos audiovisuales. Spotify. Sí, Spotify que es una de las grandes plataformas de colocación de música. Tiene el objetivo de competir con YouTube. Y es que todas las plataformas se van a mantener a un alto nivel de calidad porque es una plataforma muy comercial. Pero también es gratis. Hasta ahora. Es relativamente, en una parte es gratis. Pero si tú, en la de pago, es que si tú no quieres tener anuncios, tienes que pagar. Tienes que pagar. Ah, bueno, sí. Pero es la plataforma que más se asoció con las grandes empresas, de las grandes productoras a nivel de la música. Y es donde se están midiendo los ratings de la música a nivel comercial. Y van a poder subir videos, ¿de qué duración? Porque no tiene limitación en el tiempo. No, no va a tener limitación. Y también depende, es el caso de Spotify, pero hay redes sociales. Por ejemplo, si uno quiere subir un video, un podcast con video, que sea, por ejemplo, un reel, entonces no puede durar más de un minuto. Eso facilita la comunicación con las personas, que así como muchos de nosotros no tenemos tiempo, pero queremos escuchar partes importantes de un mensaje determinado. En un minuto, por ejemplo, para una persona preparar un podcast de un minuto debe tomar mucho tiempo. Porque, verdad, si es algo breve, hay que pensarlo bien. O sea, resumirlo, que conecte bien con ese público. Pero cada día las personas están demandando este tipo de formato de comunicación. Sí, rápido. Sí, rápido. Que te den información rápida. Y que comunique al instante, que sea accesible, que lo pueda ver por YouTube, que lo pueda encontrar en Spotify y demás. Imaginémonos este programa, ¿verdad? Este es un programa que tiene una cantidad de tiempo determinada. Entonces hemos tocado diferentes temas. ¿Qué es lo que sucede? Y se lo digo por el consumo local. Es que comparando incluso los noticiarios, me pude dar cuenta de este tipo de comportamiento. El 50% ve el noticiario completo y el otro lo ve por los pedacitos que le interesan. No tiene que ver el programa completo, sino estrictamente los temas que se tratan en el programa van a buscar el tema que le interesa. Y entonces ahí la reproducción es doble. Claro, claro. Nos vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos vamos a seguir hablando. Y también vamos a tocar el tema de los puestos de trabajo, que lo comenzamos. Un tema, señores, que es el tema del momento. No nos podemos quedar atrás en la tecnología. Volvemos de inmediato. Amigos, continuamos hablando. Estamos hablando sobre inteligencia artificial y estos sitios de internet que son los más buscados por estudiantes, por personas. Entonces yo le pregunto a Pavel. Nos acompañan Pavel de Camps y Laura Jiménez, expertos en comunicación estratégica. Pavel, yo te pregunto, ¿qué podríamos hacer como país para ponernos en la línea del medio, por llamarlo de alguna manera, en la línea que nuestros muchachos puedan manejar estos temas y podamos realmente que esto nos ayude a tener un boom como país ahora que se habla de ser un hub logístico del Caribe, que se está invirtiendo mucho más en la educación, que estamos indudablemente en una posición preponderante en la región, pero nos falta esa parte. ¿Qué podríamos hacer? Mira, con los datos que dio el ministro de Educación, con la política que tiene el gobierno del cambio y de enrumbar el país hacia un mejor porvenir, la mejor inversión es multiplicar los ciclos que tenemos aquí en las 32 provincias. Y tenemos una gráfica que como a nivel global ustedes pueden ver el nivel de interés que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, en esta gráfica vemos China aquí que encabeza es que está más interesada en utilizar la inteligencia artificial. Tanto es así que constantemente se están creando más de 250 mil empleos en China con profesionales que dominen el uso de la inteligencia artificial. Yo no veo Estados Unidos como dirían los dominicanos por parte. Sí, a nivel de interés, pero si nos vamos hacia los Estados Unidos, en otras gráficas podemos ver en un círculo como por Estado y las profesiones que se requieren. Ok, pues sigamos con esta. Tenemos China y mira Arabia Saudita de segundo. Sí, porque cada día la gente está más interesada en el uso de la inteligencia artificial para todas las profesiones. Que esto es lo interesante, es el nivel de interés de los ciudadanos en conocer y aprender y en el uso de decir que tienen la actitud de usarlo. Veo aquí que aquí de tercero está la India y la India siempre se ha destacado porque los mejores estudiantes del mundo, hay un porcentaje importante que son indios. Entonces aquí tenemos de tercero y me llama la atención que de cuarto está Perú. Aunque tú bien has explicado que esto es interés, no necesariamente que se esté desarrollando en el tema. Eso son para que ustedes vean que están más abiertos. Incluso lo que está más cerrado y que tienen más temor son los países europeos que la gente pensaba que iba a ser. Como Francia aquí que está en el último lugar. Exacto. Entonces incluso Estados Unidos está. Y Canadá. En unos niveles mucho inferior porque tienen temor a la pérdida de empleo, temor de que eso va a sustituirlo. Pero los otros países lo ven con otro sentido de ampliar. O sea, son países en vías de desarrollo los que lo están viendo con mayor beneplácito. Sí, porque lo ven como una herramienta de desarrollo. Y esta gráfica nos da una idea cómo están pensando diferentes países a la hora de tocar el tema de la inteligencia artificial. Y esto es un vivo ejemplo de lo que tenemos que ver. La transformación que está haciendo la inteligencia artificial va a cambiar todo. Y es bueno que veamos las otras gráficas para que ustedes vean. Pero fíjate, antes de pasar para ver. Tal parece que los países que están muy acomodados ahora mismo en su economía, como son todos los de abajo, se han preocupado menos de esta transformación. Porque si comenzamos de abajo para arriba, vemos Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Australia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Japón. Entonces son los países más desarrollados. Sí, porque no le ven, incluso en esos países se ven hasta con temor que la inteligencia artificial le va a quitar puestos de trabajo. Cuando lo que va a ser facilitar a los puestos actuales tener herramientas más rápidas. Es un ejemplo, imaginemos para un periodista. Un periodista cree que le va a quitar trabajo. Todo lo contrario. Si un periodista podía escribir tres o cinco artículos buenos en el día. Pero tú crees que van a dejar cinco periodistas, ahora van a tener tres. Lo que sucede no es que simplemente esto, es que al que es buen periodista lo que va a generar mayor contenido. Y si a ti te pagan por contenido, vas a ganar más porque es trabajo por resultado. Bueno, Laura, y en cuanto al posicionamiento estratégico de las marcas y de todo, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué podríamos decir? Bueno, las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan bastante. Tanto obtener información precisa, fresca y de manera también recurrente sobre los consumidores de las diferentes marcas, nos ayudan a obtener información sobre su comportamiento de compra y demás. Pero también esa información nos ayuda a organizarla de manera más rápida por los algoritmos que contemplan estas herramientas. ¿Qué pasa? Que nosotros teniendo la información puntual, podemos comunicarle de mejor manera a los diferentes públicos que tiene una organización o a los clientes puntuales que tiene una marca. Estas informaciones nos ayudan a nosotros a crear contenidos. Y las mismas herramientas de inteligencia artificial, hay muchas, que también sirven para esto, para crear contenidos de interés para ese público, que el cual nosotros podemos generarlos y crear boletines, incorporarlos en las redes sociales, que también hay herramientas que nos permiten hacer publicaciones incluso en varias redes sociales al mismo tiempo. De esta manera, lo que la inteligencia artificial nos ayuda a ser más eficientes y enfocarnos en tareas un poquito más complejas. Luego está también la parte de monitorear, pero hay una parte que le llamamos automatizar. Bueno, Pavel sabe bien esto. Que es que a través de la inteligencia artificial y algunas aplicaciones se pueden incorporar incluso en WhatsApp y usted puede tener un chatbot, lo que le llaman chatbot, que es un sistema de respuesta automática a los usuarios que brinda la apariencia de que su empresa trabaja 24 horas. Pero con respuestas apropiadas a cada pregunta. Sí, se puede programar, por ejemplo, las preguntas más frecuentes. El horario, los productos, algunos precios. Si usted hizo una promoción en redes sociales, puede entonces configurar el chatbot. O sea, leyendo la escritura o la voz. Incluso hasta el tono que usted le quiere dar a la conversación. Si usted quiere un tono que sea más profesional o persuasivo. O coloquial. O de carácter o que refleje sentimientos. Incluso estas nuevas herramientas que incluso ya están configuradas y tú vas a preparar contenido para las redes sociales. Un ejemplo para Twitter. Sabes que no puede pasarse una cantidad de caracteres, pero la idea central te la puedes resumir. Entonces, en cada red social, tú le das un sentimiento diferente o una forma de comunicar diferente. O sea, ya esto se puede hacer. Y es el mismo contenido, pero con otro giro a la misma información. Ahí entra entonces el humano. Ahí no puede faltar el humano, su discernimiento, su empatía con las personas. Así también el nivel de creatividad importante que se debe tener para saber cómo emplear esa información, qué inteligencia artificial o esas herramientas nos están facilitando a nosotros. Y con el tema, por ejemplo, de los periodistas. Yo estuve haciendo una prueba en una página de inteligencia artificial acerca, o sea, para generar un artículo sobre un tema X. Un tema que me interesa mucho que es lactancia materna. Entonces, me puse a revisar la información y, ojo, encontré un error. Porque ahí entra el humano. Te facilita la información. Pero ya está el conocimiento que tú tienes, está el humano para depurarla. Me decía, y te voy a decir puntualmente, la fórmula, la leche de fórmula puede ayudar a las madres en el proceso de lactancia. Mentiras. Es el principal riesgo para abandonar la lactancia. Pero poniendo un caso. Y, por otro lado, hay unos jóvenes dominicanos que están radicados en Canadá que han creado o han integrado la inteligencia artificial con WhatsApp y crearon un asistente. O sea, yo en mi celular, eso estaba en fase de prueba, tengo un asistente que se llama Kim Salomón o Rey Salomón. Yo le digo, Salomón, recuérdame mañana a las 7 de la mañana llamar a Pavel de Campos y él me envía una alerta. Recordándome que tengo que llamar a las 7. Pero a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. Tú le escribes a ese. A Salomón. A Salomón. A mi asistente. Y él te lo hace. Claro. Y ya tú lo puedes bajar en modo de prueba. Sí. Esta aplicación. Todavía no. Está disponible, pero todavía está en fase de prueba. ¿Qué pasa? Que en un momento yo le dije, bueno, tenía un sobrino que cumplía años, le dije, Salomón, por favor, créame un poema con un niño que tiene 8 años y dime, por favor. O sea, un poema. A él le gusta tal muñeco, tal animado. Y me hizo un poema para mi sobrino. O sea, que trabaja con inteligencia artificial. Trabaja con, sí. Muy interesante. Esa es la ventaja de la inteligencia artificial, que te ayuda, porque la gente está equivocada. La inteligencia artificial no te va a quitar si no vas a mejorar la calidad de contenido que tú quieras generar. Si tú deseas comunicar algo, te va a ayudar a que esa comunicación sea más asertiva de lo que tú quieres lograr. Entonces, tú tienes una idea central de lo que tú quieres hacer. Lo que hace es la inteligencia artificial te puede catapultar esta información y perfeccionarla. Y se va alimentando del propio uso, ¿verdad? Porque cada vez que lo usamos se va a ir perfeccionando. Pero, Pavel, no deja de tener su peligro. Porque, por ejemplo, para el aspecto político, que un candidato, es verdad que se necesita inteligencia también, pero que un candidato pueda bajar las propuestas, es que es una, no es que, porque también ayuda, porque hacemos mesas de trabajo, hacemos todo, pero también puede mentir, la inteligencia emocional puede mentir en cuanto a intenciones y demás. Mira, en este sentido, mira, la interés es buena para tú monitorear el público objetivo que tú buscas. Un ejemplo, para la República Dominicana, ahora que van a aspirar a ser presidente, tienen su público objetivo, son todos los que viven en el territorio dominicano. Entonces, monitorear los contenidos que hay en redes sociales y la emoción que esto genera en el público, tú vas a ver tus fortalezas y tus debilidades. Pero también va a ver las fortalezas y debilidades que tiene la competencia. ¿Dónde está, en qué provincias tú tienes fortaleza y qué debilidad? No, al político lo va a ayudar muchísimo, pero al que yo digo que puede engañar, entre comillas, es al espectador. No, porque todo depende del uso que tú lees, porque déjame decirte, así como la inteligencia artificial te ayuda a hacer el uso inteligente de la información, eso no quiere decir que el dominicano va a hacer la ignorancia de darse cuenta cuando lo están engañando. El dominicano, como dice una palabra, se pone chivo para cualquier cosa. Más que también el usuario, el ciudadano también puede buscar problemas que tenga ese candidato. Vámonos a la pausa y vámonos al tema de los puestos de trabajo, que interesa mucho esa parte. Y veo que tenemos una gráfica al fondo para hablar sobre cómo se está manejando esto en los distintos países. Miren, para que este tenga... Pero vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Abel de Camps y Laura Jiménez nos acompañan. Y hablamos de inteligencia artificial. Señores, esto no lo para nadie. Así como no se ha parado ningún otro cambio. La vida es dinámica, los tiempos cambian y la aceleración de los tiempos es inmensa. Los tiempos van mucho más rápido que lo de nuestros abuelas y nuestros tatarabuelos. Esto va rápido. Y yo creo que siempre los cambios tienen fortalezas y debilidades. Y la diferencia está en quién se monta en ese tren y quién se queda abajo. Porque el que se queda abajo, como va tan rápido, pues se le va bastante lejos. A ver, en cuanto a puestos de trabajo, que es una de las preocupaciones de la gente, y principalmente esa gente que es real hacia el cambio, que no quiere educarse, que ya se siente vieja, que se siente desfasada. Yo creo que... Yo conozco a muchas personas mayores que están muy al día. Pero, claro, hay que hacer un esfuerzo, no es tan sencillo. ¿Cómo manejar esto de los puestos de trabajo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Miren lo interesante que en esta gráfica hay 795.624 nuevos puestos de trabajo que diferentes estados en los Estados Unidos están requiriendo. Con estos, por ejemplo, con unos cuantos estados, tiene el 57%. El primero, que es California, California, que representa el 17.9%, son 142.154 puestos de trabajo. Nuevo. Nuevo, que está requiriendo. El que sigue Texas, con 66.624, representa un 8.4%. Nueva York, con 43.899 nuevos puestos de trabajo, que representa un 5.5%. Massachusetts, 34.603, un 4.3%. Virginia, 34.221, que representa un 4.3%. Florida, 33.585, que representa un 4.2%. Illinois, con 31.569, Washington, con 31.569, Georgia, 26.600, y Michigan, con 25.000, que solamente estos estados representan un 59% de los nuevos puestos de trabajo que necesitan, que son 469.925 nuevos puestos. Y se necesitan por el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, y se requiere porque son puestos que incluso dominicanos podrían, desde República Dominicana, trabajar en los Estados Unidos, pero estando en el país y consumiendo en el país. Es verdad. Es decir, le transfieren y hay muchas personas, actualmente hay muchos dominicanos que están trabajando desde la República Dominicana, ganando en dólares en los Estados Unidos o en Europa o en Asia, pero están acá haciendo sus labores y en otras gráficas lo podemos ver con más detalle que ya a nivel de cuál es en la siguiente imagen. Esto aquí para que ustedes vean cómo en Estados Unidos la tecnología del CHAGPT está posicionada y cómo esos requerimientos. Pero en la otra, que es... California arriba. En esta gráfica tenemos... En la otra, en esta gráfica usted está viendo... Tenemos California arriba, un 17%. Sí. Ese porcentaje en Estados Unidos de las posiciones. Ah, bueno. Sí, para que ustedes vean cómo el estado de California tiene, en la primera gráfica, estaba posicionada. Pero en esta gráfica, que es la más importante, que ya es por temas específicos. Por ejemplo, lenguaje de programación Python, 296.662, nuevo puesto de trabajo. ¿Y cuál es el Python, Pablo? Es un nuevo lenguaje que es de ahí que está desarrollado la inteligencia artificial. Sí. Incluso Python también, las redes sociales como Facebook. Hay algunas redes sociales que están desarrolladas bajo esta lenguaje. Sí. Entonces, también la habilidad en ciencias de computación, hay nuevos 260.333 nuevos puestos de trabajo. Trabajar con SQL Server, es la base de datos de Microsoft, se llama así SQL, hay 185.807 nuevos puestos de trabajo. Análisis de datos, 159.000. Ciencia de los datos, 157.855. Servicios web en Amazon, es decir, trabajar desde República Dominicana con crear contenido y desarrollar en la plataforma de Amazon. Metodologías ágiles de desarrollo, automatización Java, que es otro formato a nivel de JavaScript que se utiliza para el tema de la web. Y ingeniería de software, son 133.289 puestos de trabajo, es decir, todos estos puestos de trabajo que estamos viendo ahí, todos esos, se puede trabajar desde la República Dominicana en empresas norteamericanas. Abel de Camps y Laura Jiménez hablando sobre la inteligencia artificial y vemos cómo en este video, señores, yo creo que lo entendieron. Sería cómo los selfies, ¿verdad? Estuvieron con la inteligencia artificial, se hizo, reconstruyendo cómo fueron cada una de las sociedades desde los tiempos remotos hasta el futuro. Fíjense que también manejó cuando el hombre llegó a la luna, cómo sería, pues ya una sociedad mucho más adelantada de lo que tenemos ahora, proyectándolo a través de la inteligencia artificial. También hablábamos aquí, mientras veíamos el video, cómo Elon Musk, que es uno de los grandes, pues, visionarios, tiene la empresa que se llama NeuroLink, que ya está pudiendo insertar en monos, en chimpancé, links para ayudarlos a superar enfermedades como, por ejemplo, el Parkinson. Se espera que tenga estos resultados, de manera que la medicina y las expectativas de vida van a alargarse. Y lo más importante no es alargar la expectativa de vida. Esto yo creo que traería unos cuantos problemas, pero mejorar la calidad de vida, wow, qué sueño para la humanidad, ¿verdad? Gracias a Pavel de Camps, gracias a Laura, gracias a ustedes por sintonizarnos. Y si quiere volver a ver este videíto y volver a ver este programa, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fialio TV, y ahí están todos y los puede ver cuando usted quiera. Será hasta la próxima. ¡Gracias!